Sneider Pinilla, alcalde del municipio de Sabana de Torres, jurisdicción donde las autoridades se encuentran en búsqueda de la esposa de un reconocido palmicultor que fue secuestrada, entregó su versión oficial de los hechos. La señora Mayerly Santos Calderón es la esposa de un reconocido palmero de Sabana de Torres y Puerto Huiches porque él tiene predios en los dos municipios. A la señora en la vereda La Moneda, que es donde tienen una de las fincas, la interceptan como a las 7 de la mañana. Ella iba con otra persona, la bajan del vehículo y le dicen que por favor los acompañe, que no le van a hacer nada, pero que por favor los acompañe. Ella pues para no hacer resistencia se baja de la camioneta en la que está y se dirige obviamente con las personas. Confirmó el mandatario que aún no se tiene conocimiento del paradero de La Muquer y las autoridades continúan con la búsqueda. En ese momento tanto el GAULA, la policía como GAULA militar son los que tienen el proceso en este momento y son los que están llevando la investigación. Darle como un parte de tranquilidad a la comunidad porque no por un hecho aislado significa que en Sabana de Torres entonces esté pasando esto y lo otro. No, la verdad queremos hacer las aclaraciones porque en algunos medios de comunicación han dicho que Sabana de Torres entonces ya no se puede ir, que la zona está peligrosa. Y realmente nosotros necesitamos dejar eso claro de que por un hecho desafortunado y aislado no significa que el municipio hoy día esté en esa situación. Este hecho lo atribuye la delincuencia común y esperan cuanto antes que la víctima sea rescatada. Esto hay que dejarlo también claro, ya se descartó que fuera el EN o FARC, esto es directamente delincuencia común. Eso ya está en la investigación que se tiene por el GAULA militar y policía y por el actuar de las personas que hicieron el secuestro, se puede determinar que es delincuencia común. Las autoridades del municipio de Sabana de Torres adelantaron en las últimas horas un consejo de seguridad para fortalecer labores investigativas que permitan la ubicación de la mujer secuestrada identificada como Mayerly Santos Calderón.